Desde la ciudad de hombres y mujeres eternas, Ginoteca, región soñadora, capital del café, los estudiantes Mayer Linsarek Chavarría y Andy Joel Arrostegui nos interpretarán un baile titulado Estampas de mi Ginoteca, una mazurca representativa de nuestra región. Soy el profesor Francisco Celedón Castro, desde Nicaragua, dándoles un saludo muy cordial y que disfruten de este baile. Ba, ba, turum turum, tuwa wang, turum turum, tuwa wang, turum turum, tuwa wang, ¡Gracias! Escúchenme con atención, con gusto quiero compartir Raíces de mi corazón, que hoy se niegan a callar Estos recuerdos vividos, de mi Ginoteca añorada Esa es la estampa soñada, de mi Ginoteca querida Con cinalitas en la cintura, sonrientes coquetas y dulces Vienen mujeres, las de mi tierra, y el campito en su caballo Sonriendo las de enamorado, esa sonrisa es la vida Esa es la estampa soñada, de mi Ginoteca querida Viento, plumas y garugas, tardes de sol escondido Aullido el coyote lejano, cogido de vacas tempranas Rondas de niños cantando, arrullos de madres amantes Esa es la estampa soñada, de mi Ginoteca querida Pobones de leña, humo y compil, tortillas, café y rosquilla Pasan de mano, de mano en mano, después cuentos de aparecidos Hacen las noches más cortas, mientras el alma descansa Esa es la estampa soñada, de mi Ginoteca querida El eco de sus campanas, saltan de cerro en cerro Acompañando a los muertos, repican también los bautizos Así nos sorprende la muerte, así se nos pasa la vida Esa es la estampa soñada, de mi Ginoteca querida Esa es la estampa soñada, de mi Ginoteca querida Esa es la estampa soñada, de mi Ginoteca querida ¡Suscríbete al canal!